Las preguntas de ustedes, porque siempre hacen tutoriales, manualidades, pero ustedes como que no teníamos en este concepto, ¿qué tan fácil fue para ustedes? No, tienes que conocer el trabajo de Jo porque es increíble, o sea, lo que hace es de guau, aportó muchísimo. El reto igual, todos tuvimos un reto increíble con este proyecto, también con Franco, que ahorita no se encuentra, anda en la Argentina, pero el reto fue para todos, desde lo más sencillo, que luego pareciera algo sencillo, pero que no habías hecho nunca en tu vida, entonces de dónde se trata. Pero, bueno, en general este proyecto es para alentar a todos los seguidores, porque sé que tienen millones de seguidores, a ser creativos, a... si tienen una idea de hacerla, ¿qué mensaje le quieren dar a ella? Claramente no solamente para nuestros seguidores, para estos, para todo el mundo, niñas, niños, adultos, abuelitos, que se animen, porque es algo increíble el hecho, hay mucha, a mi opinión, luego hay muchas cosas en internet que no aportan nada, ¿no? O aportan muy poco, entonces yo creo que Art Attack, modo desafío, es un proyecto que sin duda te va a hacer echar la cabeza a andar, animarte a crear nuevas cosas, entonces eso es lo más emocionante, el que nos empiecen ahí a etiquetar en lo que hagan, gracias a que los inspiramos a eso, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy bonito. Siempre lo más fácil va a ser criticar, y yo creo que cuando se trata de arte, yo creo que si no es construct... es que no hay crítica constructiva cuando se trata de arte, o sea, tienes que respetar qué es el arte de lo demás, qué es la forma de expresarse de uno, entonces yo creo que desde ahí, desde que hay crítica en el arte de alguien, ya no tiene validez, yo creo. Oigan, y creo que lo más importante, o más especial que sería yo, para ustedes, es que sus seguidores, muchos son niños que están creciendo, que ven su contenido, y que, pues, los inspiran, ¿no? Y bueno, yo en lo personal, que he tenido la oportunidad de ser creado del contenido ya varios años, más de ocho años, pues, encontrarte un niño que te ve en la calle, un niño, una niña, con sus papás, que de repente agradecen por tu contenido, que te dicen, oye, estoy feliz de que sé que si te está viendo, está viendo algo seguro, algo entretenido, algo que le aporta, y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que luego lleguen hasta a llorar por verte, es como, wow, o sea, nunca te lo imaginas, y ahora que eso, todo ese trabajo se haya ido formando hasta llevarte a una plataforma como lo es Disney+, yo creo que te dice que vas por buen camino, ¿no?